Bueno, Daniel Sancho niega la premeditación, ¿qué podría valorar la confesión? ¿El juez podría valorar la confesión de la policía? Porque claro, en España creo que no, ¿no? A ver, en España, tú, claro, lo más importante aquí es la investigación policial, que es como la declaración de la policía, no esperas que la policía cambie su versión, pero el detenido tiene todo el derecho, el investigado, el investigado en este caso, tiene todo el derecho a cambiar su versión. Lo que pasa es que esto va a restar su credibilidad, pero hay algo que está, a ver, cómo decirte a su favor, que es que el resto del cuerpo no ha aparecido. Si el resto del cuerpo no ha aparecido, él ahora puede reorientar su versión sabiendo que no va a aparecer el tórax de Edwin Arrieta. O sea, pero eso, quiero decir, pero eso no es secreto, eso lo sabe él, lo sabe el juez, lo sabe la policía y lo sabe el fiscal, lo sabe todo el mundo. Entonces, si él cambia la versión, va a quedar como muy evidente, ¿no? Entonces, a lo mejor el juez le chirría mucho ese cambio de versión de decir, vale, usted me lo ha cambiado porque no ha salido el tórax. Entonces, sería muy obvio. Va a ser complicado entonces porque el juez, como me dijiste en la anterior ocasión, tonto no es y claro, el hecho de que haya cambiado, se sabe que es una estrategia, pero que no va a atenuar. Es legal, o sea, es totalmente legal, es totalmente legal. Te puedes ir a cualquier otro caso en España donde no haya aparecido el cuerpo y es legal. Tú te puedes decir, vale, yo tuve una discusión y lo maté. O se murió o lo empujé. Si es verdad, lo empujé, señoría, cogí y lo empujé. Estaba muy enfadado, le empujé contra la cabeza. Yo no quería matarlo, pero se desnucó. Pero ahora me tienes que explicar por qué usted el día de antes compró una sierra y plástico retráctil. O sea, es que quiero decir, a mí lo que tenemos, la A y la B o la A y la Z la tenemos, que es compro material para hacer desaparecer un cuerpo y me deshago de un cadáver que he descuartizado. Todo lo que haya entre medio, me da igual como sea. Esto es un poco a nivel investigación policial. No médico forense, pero sí a nivel investigación policial. Me da igual que lo hayas quemado, me da igual que le hayas pegado un tiro, me da igual que le hayas pegado un apuñalado, que le hayas cortado el cuello. Tú querías deshacerte de él por algo o esa razón por la que quieres deshacerte de él es suficientemente importante para tenerla en cuenta o vas a pasar por donde pasa todo el mundo que hace esto.